Amigos del Centro Informativo de la Ciudad de México, ahora nos encontramos en el centro, en la calle de Pino Suárez. Ahora son trabajadores del IMSS Bienestar, quienes exigen pagos atrasados, uniformes desde el 2022 al 2024, Día del Trabajador de Salud, y los descuentos injustificados. Se manifiestan y van a caminar junto, perdón, van a caminar hacia el Zócalo Capitano. Los seguiremos informando a través del Centro Informativo de la Ciudad de México. Gracias por ver el video.